Hola chicas y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola para Natural y Única y gracias por escoger este video. Este video se trata de cuál fue mi experiencia al leer la Biblia por primera vez. ¡Wow! Sí, me motivé a hacer este video porque un amigo llamado Junior Ozuna pues hizo un video con muchos de nosotros, de nuestra iglesia, dándole énfasis a leer la lectura, especialmente ahora que estamos en cuarentena. Ya la cuarentena se acabó, pero no importa. Quiero compartir este video con ustedes porque es una experiencia muy linda en la cual yo experimenté y en la cual yo quisiera que usted experimentara. Bueno, mi primera vez al leer la Biblia fue en Puerto Rico. Mírese cómo fue. Antes de yo ir a la Universidad de Las Antillas en Puerto Rico, pues yo era una muchacha con mucho enojo, problemas familiares, problemas de autoestima y era una muchacha alegre pero a la vez triste. Una muchacha que también se deprimía, una muchacha también que era líder en la iglesia también, con muchos talentos. Pero yo no leía la Biblia y siempre estaba lejos, 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 lejos de eso y siempre solamente escuchaba sermones, pero nunca me atrevía a leer la Biblia. No sé si era porque siempre estaba ocupada, pero cuando fui a Puerto Rico decidí suscribirme a Netflix para ver videos los fines de semana cuando no estuviera estudiando, cosas así. Pero resulta que cuando... donde viví, en el sitio donde está localizado, es como... como entre árboles, como un lugar lleno de montañas y cosas así. Y entonces, donde me tocó vivir, era lejos, como bien bajo, donde no llegaba mucha señal, ni tampoco señal telefónica. Entonces, una noche, pues yo quería ver películas, ver películas de Netflix que yo estaba pagando. No podía porque la señal no llegaba y yo decía, ¡Ay, mi madre! ¿Por qué estoy pagando esto? Bueno, de inmediato tuve que cancelarlo y decir, ¿tú sabes qué? No voy a pagar más Netflix. Nada más me voy a pagar un solo mes, pero no importa. Entonces, cogí y dije, ¿tú sabes qué? Me voy a poner a leer la Biblia, mi gente. Cuando yo comencé a leer el primer capítulo de Génesis, ya yo no quería parar. Cuando comencé a leer el Éxodo, no quería parar. Cuando empecé a leer el Levítico de Eteronomio y hasta el final de la Biblia, yo no quería parar. Era algo increíble. Me sentía como que yo había perdido todos mis años. Descubrí que la Biblia tenía tantas historias tan bellas. No a las mismas historias que siempre nos comentan de David, Daniel y cosas así. Pero había historias sumamente bellas. Había historias hasta... Esto era como una película para mí. Era la mejor película que yo había visto en mi vida. Y estaba dentro de la Biblia. Porque la Biblia hablaba de todo, de todo tipo de temas. Ustedes tienen que descubrir esto. Ya después que yo empecé a leer la Biblia más, hasta la terminé, y comencé a hacer otra vez mi año bíblico. Para los que no saben lo que es un año bíblico, año bíblico es que tú puedes leer la Biblia en un año. En un año y ese haciéndote un plan de que diario tú vas a leer de 3 a 5 versículos diario. Y así tú terminas la Biblia completa en un año. Había algunas cosas que yo no entendía. Entonces pues compré un diccionario, compré... Y también hacía muchas preguntas. Le hacía preguntas a mis pastores más cercanos y cosas así. Y pues así fue como pude entender poco la Biblia. Porque créeme que la Biblia se interpreta de muchas maneras. Pero una de las cosas por las cuales me ayudó a entender más la Biblia fue la oración. Y también pedir el Espíritu Santo que me ayudara a descubrir cuál era el propósito para mi vida. Entonces ahí pude yo entender que yo era una persona diferente. Una persona única. Una persona en la cual Dios me puso a mí en este mundo para un propósito. Un propósito divino. Un propósito bello. Y entonces pues por eso fue que yo... Yo aconsejo a todas las personas y especialmente a los jóvenes hoy en día que es posible leer la Biblia y entenderla. No le tenga miedo. No le tenga rechazo. Léetela. Va a descubrir tantas historias tan bellas, tantos consejos tan bellos que ustedes nunca se van a imaginar. Créeme. Créeme. Porque si yo me transformé después de leer la Biblia, créeme que tú también vas a transformarte. Si tú estás sufriendo de depresión, lee la Biblia. Si estás pasando ahora mismo por tribulaciones en tu casa, lee la Biblia. Si estás pasando por un divorcio, léete la Biblia. Si estás pasando de que no... que quieres perdón, necesitas perdonar, necesitas... léete la Biblia. Y si tú deseas buscar un familiar y pedirle perdón, léete la Biblia. Además, hay muchas cosas por las cuales esto te puede transformar. Yo recuerdo que después que yo leí la Biblia, por varios meses ya, antes del año, ya yo estaba ya cambiada totalmente. Estaba cambiada en que ya yo no quería usar falditas cortas. Créeme que las usé muchísimo. Yo no quería usar falditas cortas. Yo recuerdo que cuando yo me regresé a mi hogar, donde yo me crié, y a mi iglesia, donde yo me había criado, las personas me vieron así como, y esa ropa. Y yo decía, ya no era ni atractiva, porque yo recuerdo que yo antes era muy... Me ponía ropa muy apretada, me ponía labios bien colorados, mucho maquillaje, me ponía tantas cosas que yo decía. Y también hablaba bobería, hablaba cosas incoherentes. Pero después, yo vine como transformada y la gente me miraban así como la de, uy, ¿quién tú eres? Ya no tenía los mismos amigos que antes, porque ya la gente me miraban diferente. Ya no tenía esa forma de antes, ya tampoco no tenía esa timidez que tenía antes. Ya yo podía hablar sin ningún tipo de problema, podía expresar lo que yo quería. Porque antes, la Biblia te ayuda a que tú tengas que levantarte tu ánimo. Eso es lo que yo también aprendí. Aprendí muchas cosas a través de la Biblia. Entonces, yo quiero también que usted tenga esa linda experiencia y más, que tenga la mejor experiencia de tu vida. Pero, tienes que hacer el cambio. Tienes que hacer el cambio en tu vida y comenzar a leer la Biblia. Así que yo te la recomiendo al 100%. Así que mi gente, gracias por ver este video. Y espero que te puedas sentir motivado. Y comparte este video con otra persona. Así que mi gente, bendiciones. Y espero verlos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!